Asegura la Dirección de Transporte y Vialidad Municipal que se sentará al gerente de Tuxa junto con el líder sindical de la FESOC para evitar un paro de labores en el servicio urbano de transporte público, pues de ser así podría afectar a más de 35.000 usuarios que diariamente hacen uso de estas unidades para viajar en la ciudad. Esta determinación la declaró Omar Loesa Castillo a unos días de que termine el plazo para que el sindicato de la FESOC y la empresa de transportes urbanos del Caribe S.A. lleguen a nuevos acuerdos para firmar el nuevo contrato colectivo de trabajo para sus 130 operadores. El problema se basa en que al día de hoy aún no hay apertura por parte de Tuxa para que se dé este encuentro, motivo por el cual se generó preocupación entre la autoridad local ante el riesgo de crearse un paro de labores, por lo que se decidió convocar a ambas partes para que se tomen acuerdos con el objetivo de evitar la afectación a los usuarios solidarenses. Invitar a las dos partes a que antes de llegar a una situación radical y que afecte el servicio público, pues nosotros también tratar de que esto no llegue a suceder. O sea, es platicando con las dos partes, tratando de que haya un entendimiento y que se llegue a un acuerdo antes de que esto pase a otras instancias. Para esto se estará invitando a Jacinto Aguilar, quien aún funge en esta posición directiva de Tuxa, junto con Ignacio Balbuena, líder de la FESOC, para tomar convenios que garanticen el servicio de transporte urbano. Loesa Castillo señaló que la intención de estas medidas no es entrometerse en la vida sindical de la FESOC ni en los asuntos de la empresa Tuxa, sino como autoridad municipal. Es su deber prevenir o evitar el paro de labores de estos trabajadores, lo que podría causar problemas a los ciudadanos.